¡Hola! ¿Qué tal pecadores? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Vania y el día de hoy les voy a compartir una receta para que puedan elaborar galletas con chispas de chocolate y nuez, que de verdad están súper ricas. En el canal yo tengo otra receta con galletas con chispas de chocolate, pero son diferentes. La consistencia de aquellas son uniformes, entonces son crujientes por completo. Y en estas, el exterior es crujiente y por dentro están un poco húmedas, por lo que están de verdad deliciosas y también quería compartirles esta receta. Espero que les guste mucho y si las hacen, compártanla con quien más quieren, ahí luego me platican cómo les fue. Les mando muchos besitos. Y los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vaya la mantequilla a temperatura ambiente a batir. Como siempre les he dicho, a temperatura ambiente es más fácil. Vamos a ponerla para que se acreme. Vamos a batirla aproximadamente por 3 minutos. después bajamos la velocidad y le agregamos de poco a poco lo que es la azúcar morena y también el azúcar glas volvemos a subir la velocidad para que se integre bien y lo mezclamos por otros 3 minutos ya que haya pasado el tiempo bajamos la velocidad nuevamente y agregamos el huevo la vainilla y volvemos a subir la velocidad y dejamos batir por otros 2 o 3 minutos volvemos a bajar la velocidad y ahora poco a poco vamos a ir integrando lo que es la harina que debe de estar cernida, recuerden siempre debe de estar cernida la harina después vamos a agregar la fécula de maíz el polvo para hornear y la pizca de sal subimos a la velocidad nuevamente un poco y vamos a ver que la masa nos queda densa como pueden ver ahora a mano le vamos a integrar las chispas de chocolate amargo y también la nuez troceada yo les recomiendo que la nuez no esté muy fina con una cuchara de madera nos vamos a ayudar para revolver muy bien e integrar y distribuir las chispas y la nuez en la masa como ven así es la consistencia que les debe de quedar de hecho las chispas y la nuez no se adhieren mucho a la masa con la ayuda de una cuchara medidora o una cuchara normal para que nos queden todas del mismo tamaño vamos a hacer bolitas como esta y las vamos a poner en un contenedor pero que no se peguen entre sí un contenedor que puedas ponerle tapa y las vamos a llevar a refrigerar mínimo por 5 horas yo les recomiendo que sea de un día para otro y las pueden tener en el refrigerador hasta por 4 días antes de hornear después ya cuando las quieran hornear las sacan las ponen en la charola y las hornean a 180 grados centígrados de 8 a 10 minutos pasado el tiempo de horneado las sacamos y con la mano con mucho cuidado porque deben de estar todavía calientes vamos presionándolas para darle la forma de galleta normal esto lo hacemos para que quede por fuera así como les digo craquelado y crujiente y por dentro quede suave ahora vamos a llevarlas a hornear otra vez por 3 minutos tengan cuidado de no quemarse los dedos y ya que haya pasado el tiempo de horneado las sacamos y las dejamos enfriar por completo en una rejilla y como ven es muy fácil de hacer esta receta y las galletas de verdad quedan súper deliciosas les mando muchos besitos y espero que les haya gustado mucho como a mí nos vemos en el próximo video bye síguenos en facebook síguenos en instagram síguenos en twitter y no olvides suscríbete al canal i le i me i i Gracias por ver el video.